Buenas, bienvenidos al canal de auricular.org, soy Mateo BTN y vengo a haceros el unboxing del Jinjo NI-06. Aquí tenemos una sencilla caja, es un auricular híbrido, ahora os comentaré, aquí tenemos un poquito, ¿veis? Las características, ¿vale? Y ahora os voy a enseñar qué es lo que... ¿Veis? Hybrid Technology. Aquí vemos la presentación, ¿vale? Debajo os dejaré un enlace del producto. ¿Vale? Y aquí vamos a ver primero qué es lo que tenemos. Aquí tenemos la guía del usuario. Veo que viene incluso en castellano, muy bien. Vamos a abrir aquí. Vamos a ver aquí el lien. Bueno, simplemente pues vienen los sims con un cable, diferentes tips. ¿Veis? Un poquito así como viene, diferentes tips, de diferentes tamaños. Bueno, aquí tenemos un cable. La verdad que ese cable estaba bastante bien. Pero bueno, ya era de esperar viniendo de Jinjo. Aunque, bueno, no llega a la altura de cables custom de la misma marca, pero bueno, no está mal. Aquí vamos a ver cómo son las cápsulas, un poquito. Cápsulas son como de... ¿Veis? Aquí dice algo, espera. Que cada vez veo menos. Vale. Hybrid Technology. No me acuerdo ahora exactamente qué configuración era este, pero creo que eran... Uy, espera. Creo que eran dos... A ver, vamos a cerrar aquí. Se ha dado la vuelta el tip. Creo que eran dos drivers dinámicos y un balance de armadura. Si no me equivoco. Pero bueno, ya lo miraré para el tema de la review. Simplemente era un poco para tener el unboxing. ¿Vale? Ahora pues cortaré el vídeo. Y ya lo siguiente ya que pase, ya cuando lo haya probado bien el lien. Me ha quedado un poco para que veáis lo que hay dentro. Pero bueno, en un principio... Aquí parece que ahí se fijáis como dos... Dos agujeritos. ¿Veis? Sí, bueno. Viene sencillito. Viene sencillito, pero bueno, veremos a ver el tema del sonido que tal. Lo que sí que pesa un poquito y bueno, se ve bien. Pues nada, hará corto vídeo y ya cuando pruebe el auricular subo la review. Un saludo.